Hola que tal, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este canal, bienvenidos una vez más a un video, gracias por dar click a este clip, gracias por pasearse por aquí y desde luego bienvenidos a Platiquemos GeForce Now. Vayamos pues a ver que se cuece ahora en torno a NVIDIA GeForce Now, y apresurémonos porque esto me parece que va a ser un poco más largo de lo que últimamente ha venido siendo. ¿Les parece si revisamos primero los juegos que llegan al servicio? ¿No? Bueno pues ya grabé esto, así que no hay de otra, el día que hagan lives abordamos las cosas como a ustedes les apetezca, ok? Ya les preguntaría yo, ¿qué tema quieren que toquemos primero? Ya me dirían y entonces nos vamos así como ustedes digan, pero por ahora, bueno es lo que tenemos, y estoy divagando así que paramos ahí, los juegos que se incorporaron y algunos que se reincorporaron este atípico miércoles 27 de mayo de 2020 son los siguientes. Toast Who Remain, Will Fire, Man Eater, estos tres primeros añadidos que llegan de lanzamiento, por supuesto que sin ser blockbusters es importante, como ya he dicho antes, que títulos sean añadidos desde su salida. Siguiendo con la lista, Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed 3 Remastered, habilitados a través de Epic Games. También se une en Cluster Truck, reincorporado, Deadside, creo que este llega por primera vez, Epistory Typing Chronicles, también, Expeditions Viking, reincorporado, Far Cry New Dawn a través de Epic, For Honor a través de Epic, Gwent, The Witcher Card Game, recién llegado a Steam, y tras una semana de haber llegado a Steam, ya lo meten en GeForce Now, no diría que de lanzamiento porque en realidad tiene ya unos años en GOG y en consolas, así que, bueno, es nuevo en Steam, llega como novedad Steam y a la vez a GeForce Now, pero no es un juego nuevo. Colat, reincorporado, Kona, creo que de primera vez, Monster Train, de reciente lanzamiento también, este ya tiene creo que un mes o algo así, Oriental Empires, me parece que este reincorporado, Path of Guxia o Guxia, lanzado hace un mes igual, no, Monster Train es el nuevo, este, Path of Guxia, es el que fue lanzado hace un mes, perdón, ahí me confundí. Space Ranger HD, Aguar Apart, este creo que también reincorporado, The Crew 2 a través de Epic, The Long Dark, nos consta a todos que reincorporado, recordemos que su creador lo había sacado porque discrepaba con envidia en cierto aspecto, pero ya volvió, Tom Clancy's Rainbow Six Siege a través de Epic, Train Fever de primera vez, si no me equivoco, Wedge Dogs 2 a través de Epic, Exmorph Defense y Zombie Army Trilogy, reincorporado, este sí. Estos títulos se añaden al catálogo y forman parte ya de lo que difícilmente se irá del servicio. No olvidemos, hasta antes de la fase comercial, las eliminaciones serían muy normales, pero una vez entrado junio, ya pocos eliminados o ninguno veríamos de los títulos disponibles en el servicio. Así que estamos atestiguando, diríamos ya, un GeForce Now que pretende fortalecerse más de lo que se debilita. Sin embargo, todavía llega con un golpazo esta semana, pues se dieron a conocer juegos que se largan del servicio y entre ellos se va a una editora completa, como ya pasó antes, en un post en los foros en el que se abordaban ciertas facts, se colocó un enlace a un portal que veremos un poco más detalladamente ahorita. En ese portal se listaban 91 juegos que a partir de hoy no estarán más en GeForce Now. Todos los juegos de SEGA se van. SEGA es la editora que se larga de GeForce Now. Por lo tanto, se lleva juegos como Yakuza, Vanquish y Team Sonic Racing, además de Company of Heroes y Total War 3 Kingdoms, entre otros, por supuesto. Sumado a esos, y sin mencionar el total de la lista, lo más importante que se va creo que es Albion Online, Z1 Battle Royale y Black Squad, que son 3 free to play. Por ahí se me habrá pasado alguno, me parece. Les dejo el link en la descripción para que chequen por ustedes mismos la lista completa de estos 91 juegos que justo ahora ya son polvo en GeForce Now. También relevante creo que es la partida de Black Wake, Darkest Dungeon, Endless Space, Con Showdown, Neo, Aulas, Pyre, SCOM, Kerbal Space Program y ambos Project Cars. Este último par cabe mencionar es un poco raro porque se supone Bandai Namco apoya a GeForce Now. Quizás vuelva de nuevo Project Cars más adelante, pero de momento se van. Algunos tal vez de los otros mencionados y de los otros que no he dicho pero que están ahí listados también podrían regresar, así como Zombie Army, The Long Dark y Collat que volvieron este jueves, pero no podemos asegurar nada, de momento lo que tenemos y es posible aseverar es que todos esos en la lista, esos 91 juegos, a partir de hoy ya no estén en GeForce Now y queda esperar. Queda confiar en que la nueva postura de NVIDIA con respecto a los editores, esa de darles control y elección total sobre sus juegos sin andar poniendo disponible ninguno, sin antes preguntarlo o recibir autorización de los apoderados, permita que el catálogo, ya perfilado hacia 2000 títulos como NVIDIA dice, crezca y gane mucha, mucha salud. Y para que esto quede un poco más claro, les cito un fragmento del artículo del 27 de mayo en el blog de NVIDIA. GeForce Now ya ha sido disfrutado por millones de jugadores. A medida que nos acercamos al final de nuestro periodo de prueba, estamos trabajando para crear un catálogo robusto de juegos para PC con el apoyo total de la comunidad de desarrollo. Esto incluye un nuevo proceso de suscripción para desarrolladores y editores para ofrecer sus juegos en GeForce Now. La respuesta ha sido fuerte con más de 200 editores comprometiéndose a streamear en el servicio. GeForce Now es una extensión del ecosistema de PC. Los desarrolladores no tienen ningún cobro. Los juegos se ejecutan sin requisitos de portabilidad difíciles, lo que les ayuda a llegar a millones de jugadores que no tienen PC listas para gaming. Esto hace unos meses me habría ilusionado en demasía, pero ahora me lo tomo con mayor calma y creo que hasta no ver, no creer. En principio podemos considerar que sí, en efecto esto atraerá a muchos más desarrolladores a incorporarse a GeForce Now, y mantengo la esperanza de que también signifique la vuelta de editoras importantísimas como las que seguramente ustedes tienen en la cabeza al igual que yo. Bethesda, Konami, Activision Blizzard, 2K, todas esas que se llevaron verdaderos juegazos. Pero pasando a otra cuestión, no lejos sin embargo de la oferta jugable, resulta que Steam, confirmando ciertas sospechas, tendrá su versión de cloud gaming, y no será independiente como se preveía o como se podría haber llegado a pensar, al menos no lo será por ahora. Esta versión curiosamente estará ligada a GeForce Now. Resultando, todo indica el nuevo proceso mediante el cual los editores decidirán si entrarle o no al cloud gaming. Facilitará, según entiendo, el proceso mediante el cual las diversas compañías editoras de videojuegos se ponen en contacto con los apoderados de X servicio de cloud gaming y deciden optar por tener sus juegos disponibles en el servicio en cuestión o no. Por lo que podemos leer en el portal principal de Steamworks, este Steam Cloud Play apunta a otros servicios de Cloud G, además de GeForce Now. Bajo el nombre de dicho Steam Cloud Play es que Valve ha lanzado una versión beta para su servicio, aunque llamarle propiamente servicio no sería tan apropiado, me parece. Quizás sea simplemente un complemento. Al no tratarse de un servicio independiente, los usuarios no podemos ver explícitamente su evolución, pero sí probablemente creo que podremos notar su existencia y cómo está cambiando la manera en la que se relacionan los apoderados de cloud gaming, en este caso únicamente de GeForce Now, o sea NVIDIA, con las compañías editoras de videojuegos. Pero estoy siendo redundante, así que vayamos a tratar de explicarlo para que quede claro. Aun así creo que este rollo podría ser muy confuso, les diré simplemente que si bien apunta a ser la solución para que GeForce Now crezca en cuestión de catálogo, sigue dependiendo de los editores, de las metas, objetivos, ambiciones, principios de los editores. Verán, este tal Steam Cloud Play, si bien compaginado con GeForce Now, no permitirá que todos los juegos de Steam sean lanzados en GeForce Now como por arte de magia. Les digo, puede ser muy confuso, pero creo que ya quedó claro porque redundé en torno a lo mismo tres o cuatro veces. Y una quinta vez no es mala. No sucederá que por arte de magia el catálogo entero, la oferta entera de Steam esté disponible en GeForce Now porque, al final, la decisión de poner un juego o no en cloud gaming sigue correspondiéndole al respectivo editor de los títulos. La decisión de poner o no un juego en Steam Cloud Play para que se pueda jugar en tal o cual cloud gaming, según Valve decida con quién asociarse, no corresponde a Valve ni a la empresa apoderada del servicio de Cloud G en cuestión. De momento, Steam Cloud Play tiene como conejillo de India solamente a GeForce Now. La función esencial y bienvenida, supongo, ya quedó muy clara. Steam Cloud Play será más como un intermediario entre editoras y compañías que lancen servicios Cloud G bajo un modelo muy cercano o idéntico al de GeForce Now. Este de trae tus juegos nosotros tenemos hardware. Pero sin cuestiones de almacenamiento ni planes diferenciados en precio según qué gráfica, procesador o cantidad de RAM te otorguen, como Shadow. Steam Cloud Play pretende facilitar el trato entre editores y servicios de cloud gaming. Así, por ejemplo, Bethesda ya no tendría que tratar con cada una de las compañías de cloud gaming que existan, simplemente con Valve para gestionar qué juegos desea permitir sean lanzados en Cloud G. Pero por supuesto entiendo que a veces soy un tarado para explicar las cosas, así que si este ha sido el caso, para que quede perfectamente claro, ¿qué tal una cita? Les leo. Steam Cloud Play Beta. Introducción. Steam Cloud Play se encuentra actualmente en beta y las características se van agregando con el tiempo. Ahora estamos aceptando una cantidad limitada de juegos en el servicio a medida que continuamos desarrollando funciones y capacidad de servidor para los jugadores. El primer servicio que estamos conectando a Steam para permitir a los usuarios jugar juegos desde su Steam Library y desde la nube es NVIDIA GeForce Now. A continuación encontrarás más detalles sobre cómo habilitar tu juego o tus juegos en el servicio, así como respuestas a algunas preguntas frecuentes. Esto cabe decirles, es para editores, no para nosotros como usuarios. Actualmente, NVIDIA GeForce Now está disponible en Norteamérica, Europa Occidental y Asia Pacífico. Actualmente, los usuarios de Steam deberán descargar el cliente GeForce Now y conectar su cuenta de Steam al servicio GeForce Now para reproducir su biblioteca de Steam. El usuario puede pagar un costo de suscripción para usar el servicio GeForce Now. Los clientes continuarán adquiriendo juegos en Steam de la misma manera que lo hacen hoy y los pagos de los socios seguirán siendo los mismos. Estos servicios en la nube permiten a los usuarios de Steam jugar su biblioteca de Steam en la nube, un juego a la vez, como pueden hacerlo en su PC local. Los desarrolladores deben optar manualmente por los juegos que desean poner a disposición en GeForce Now. A continuación hay instrucciones que le muestran cómo registrar su juego en Steamworks. Estamos utilizando una whitelist de juegos que se han registrado en Steamworks. Asegúrese de seguir los pasos a continuación para asegurarse de que su juego Steam esté aprobado para GeForce Now en Steamworks y esté disponible en el servicio GeForce Now después de que NVIDIA lo haya verificado. Cloudsaves. Importante, cada vez que un usuario juega un juego a través de Cloudplay, puede estar jugando desde una nueva PC virtual. Por esta razón, es muy importante que su juego tenga Steam Cloud habilitado o que tenga un sistema de guardado en línea propio. Si su juego no tiene un sistema de guardado en línea, los jugadores pueden perder su progreso y guardados cuando juegan a través de un servicio Steam Cloud Gaming. Ahí está, con esta citota queda claro lo que les mencionaba, ¿no? Veremos la evolución de esta propuesta, por supuesto, pero no podremos palparla con explicitud como sí hemos podido hacer con, por ejemplo, el propio GeForce Now o con NVIDIA incluso. Estaremos al tanto y seremos conscientes del crecimiento y progresión de Steam Cloud Gaming a través de esos servicios con los que trabaje Valve. Y las instrucciones desplegadas por precisamente Valve van dirigidas a editores de videojuegos, aunque también son perfectamente aplicables para desarrolladores indie. Y como ya les mencionaba, igualmente, permitir que los juegos sean jugados o no a través de un servicio de CloudG es una decisión que compete únicamente a las propias editoras. Depende de sus metas, sus objetivos, ambiciones, principios y de sus convicciones. Esto, esta citota que me acabo de echar lo deja super clarísimo, ¿verdad? Yo me pregunto, si venimos viendo como montones de usuarios le reclaman a NVIDIA el no poner ciertos juegos en GeForce Now, ¿veremos a partir de ahora también cómo le reclaman a Steam por no permitir que toda su oferta sea accesible desde servicios de Cloud Gaming? Yo espero que no, porque además de las facts en los foros, que son muy claras, el portal de Steamworks al respecto de Steam Cloud Play pone todo muy comprensible. Si hasta las instrucciones, recalco, están apuntándole a los editores. Y sobre los editores, no, cabe remarcar que no se les aumentará la comisión por ventas ni se les dará un extra por permitir que sus juegos sean lanzados de momento en GeForce Now, pero luego en cualquier servicio que surja y que haga trato con Valve para aprovechar Steam Cloud Play. No dudemos que eso, el no ver tajadas extras y el no recibir gratificaciones extravagantes siga siendo algo que no satisfaga la caprichosa postura de algunos cuantos editores. Sí, y lo peor, incluso siendo plenamente conscientes de que expandir y llevar el PC gaming a más y más personas termina beneficiándoles. Ya saben, haces que el cloud gaming le permita disfrutar a mucha gente cientos de títulos en PCs de 50 dólares, en móviles, en tablets, y por consecuencia ahí tienes un mercado formidable casi al chasquido de mis dedos. Potenciales clientes, gente que antes no consideraba siquiera comprarse un Far Cry, The Witcher, Dark Souls, lo hace ahora porque ya puede jugarlos hasta en su celular. Gente que antes no gastaba en microtransacciones, lo hace ahora porque puede jugar su favorito free to play. Pero estoy hablando de cosas que ya son muy evidentes y que se han dicho y dicho, ¿cierto? Aunque no está de más recordarlas, creo que es mejor pasemos a otra cosa. Ahora vayamos a ver qué demonios con la restricción de GeForce Now en los países no listados como soportados, obviamente. Específicamente en Sudamérica y Centroamérica. Como muchos de ustedes lo notaron, el jueves 28, un montón de usuarios funders perdieron acceso al servicio, y estaban recibiendo el mensaje este de GeForce Now no está disponible en su región actualmente. Como leía y leía un mensaje tras otro y un comentario tras otro manifestando tal situación, y considerando que ese mismo día, el jueves por la mañana me había llegado un correo de NVIDIA diciéndome que no olvidara la facturación que comienza en junio, de inmediato yo dedujé, estos sujetos ya mandaron a ejecutar la orden 66, como les dije en la comunidad. Estos sujetos de NVIDIA ya andan depurando su servicio, pensé. El problema sería con esto que para muchísimos funders representaría, como alguien me decía, el faltar a lo dicho, por los mismos de NVIDIA, por NVIDIA misma. Y es que, hemos de recordar, NVIDIA le llegó a contestar a algunos usuarios de Sudamérica que tenían dudas sobre su membresía funders, que les permitirían terminar sin conflicto alguno ni molestia su período de trial. Y toparnos de pronto con que ya andaban sacando a la gente en países sin soporte, aun cuando a esta gente le quedaban unos días o incluso semanas de trial, sí sería algo cuestionable, ¿no? Pero como de costumbre, ante calamidades surgen soluciones, y los usuarios que tenían problemas para ejecutar sus sesiones de GeForce Now, pues como no podía ser de otra forma, optaron por recurrir al uso de VPN. Y sí, para muchos eso bastó. De acuerdo a comentarios y mensajes, las VPNs que representaban la salvación para esta calamidad eran BetterNet, Avira Phantom, North VPN y Touch VPN. Desde luego, seguramente muchos más probaron otras y fueron igual de funcionales, pero las que yo leí constantemente fueron estas cuatro, BetterNet, Avira Phantom, North VPN y Touch VPN. Esas son las que yo estuve viendo, les digo, constantemente declaradas como funcionales. Sin embargo, esto se pone un poco extraño porque, ya para el viernes por la mañana, incluso desde antes, desde el mismo jueves por la noche, varios usuarios decían que ya podían volver a entrar sin necesidad de VPN a GeForce Now, que ya no les saltaba el mensaje de no disponible en tu región. Y no nada más eso, sino que, como un plus, algunos dijeron percibir mejor rendimiento del servicio. Aquí entonces vienen las dudas sobre si esta cuestión se trató solo de un bug. Nvidia cometió el desliz de poner en marcha la orden 66 antes de tiempo, o qué diablos. Está bien extraño, muy muy extraño. Y como suele ser ya normal, Nvidia, desde luego, ni saldrá a comentar nada acerca de lo sucedido. Obviamente, siempre tenemos al soporte para recibir algún que otro argumento más parecido a una coartada que a una explicación. Y bueno, creo que ahora sí deberé ir tomándome en serio la creación de un canal que aborde e investigue misterios del Cloud G. Pero en lo que voy creando intros, consiguiendo transiciones y demás cosas que guarden relación temática con eso de los misterios, pasemos a ver qué editores son los que acompañan a Nvidia con esta visión de hacer el PC gaming mucho más accesible. Se sorprenderán, el número 59 te volará la tapa de los sesos. No, no es Rockstar Games. Como les comentaba al principio, en los foros pusieron un post con unas fax, y en ese mismo a la vez había un enlace a un sitio donde encontrar un importante listado. Allí, además de la lista contenedora de 91 juegos que ya podemos decir se fueron del servicio, había también un estado general del catálogo. Este sitio corresponde al soporte de Nvidia. Podemos hallar allí, actualizado al 27 de mayo, y al momento en que estoy contándoles esto, los juegos que podemos lanzar en GeForce Now y los editores chéveres que apoyan el servicio. De acuerdo a tal listado, tenemos en el catálogo un total de 541 juegos disponibles para jugar ya en GeForce Now, y 238 editoras chéveres. Obviamente no les desplegaré aquí cada juego y editor, pero sí que podemos repasar algunos que desde mi consideración son muy pero que muy relevantes. Ubisoft y Epic, nada más. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Bueno, sí, esos dos, y además, Rebellion Digital Extremes, One Scene Entertainment, 505 Games, SCS Software, CI Games, CD Projekt Red, Deep Silver, Deck Tier Team, Bungie, Tencent, Focuscom Interactive, Tripwire, Frontier Development, Frozen Byte, From Software, Riot Games, Milestone, Team 17, Hi-Res Studios, Bandai Namco Entertainment, y Electronic Arts. Sí, EA es el número 59 de ese listado. ¿No les sorprende? ¿No les voló la tapa de los sesos? Curiosamente, aparece en la lista mal escrito y hasta da para pensar que se trata de otro Arts, pero no, error de dedo, tal parece, y si lo ando confundiendo, pues que Electronic Arts me disculpe. Es especialmente interesante que Electronic Arts se haya declarado como simpatizante de las metas de NVIDIA, pero que pase tan desapercibido porque los muy caprichosos nada más han metido Apex Legends a GeForce Now. O sea, se imaginan si metiesen FIFA, Titanfall, Jedi Fallen Order, los nuevos Battlefront, Need for Speed o Born Out, maldición. No sé, a mí me parece sospechoso que mantengan esa asociación y simpatía con NVIDIA, pero que a la vez no hayan venido poco a poco añadiendo algunos otros títulos además de Apex. Ya ven, una razón más para crear un canal de misterios del cloud gaming, ¿no creen? O de plano EA es un editor tarado, o de plano un genio que está reservando una movida rompedora para, ahora que el servicio esté en fase comercial, llegar con todo. Se imaginan que para un jueves de junio o julio en la lista de títulos añadidos aparecieran de jalón todos los de EA. Ahora tal vez ustedes creen que yo soy el tarado por tomar siquiera en serio esa posibilidad. Y sí, antes estaría de acuerdo, diría que era una imaginería barata, pero ahora, con la simpatía declarada entre EA y NVIDIA, con Electronic Arts en el listado de editores que están con el servicio, aunque por lo bajito, esta que mencioné es una posibilidad latente y seria. Además vean, contra todo pronóstico, la avara y codiciosa Electronic Arts aguantó hasta el final en GeForce Now. Mejor se fue antes Bethesda, Konami, Warner Bros, 2K, pero EA ahí, permitiendo que mucha gente disfrute de su Bayer Royale y evidentemente beneficiándose con ello. Tal vez todo este tiempo hayan estado evaluando cuánto les incrementaban los ingresos provenientes de Apex Legends por tenerlo en GeForce Now, para ver si meten más títulos o no. Ojalá que se hayan visto considerablemente beneficiados, para que, como les digo, un jueves de estos ya veamos por allí que aventaron Titanfall 2 a GeForce en fin. Tienen como de costumbre los comentarios abiertos, así que vayan y expláyense. Recordemos, el jueves 4 de junio comienza el desembolso de dólares a NVIDIA, y si recibieron un correo proveniente de ellos, precisamente de NVIDIA, recordándoselos pero estaba en checo o algún otro lenguaje erróneo, no se preocupen, nadie está intentando estafarlos, realmente ellos cerraron con el idioma, y a estas alturas ya les debieron haber enviado un email con el idioma correcto, diciéndoles, ups, perdón, idioma incorrecto. Y bueno, espero que comenzar a cobrarnos les dé ese empujón de calidad, sobre todo en la cuestión del catálogo que estamos esperando. Ah, y también hablando de idiomas, que ya añadan opciones de lenguaje para los juegos. Es un problema que les persigue desde la beta, desde la beta cerrada. Ya con eso los dejo, me largo, yo soy Winner, gracias por ver y escuchar, muchísimas gracias por pasearse por acá. Bye bye.